A través de la historia han existido guerreros conocidos como caballeros. El ganador recibirá este símbolo de la caballería, la armadura de Pegaso. Hombres y mujeres con poderes nunca antes vistos. Ahora el destino del mundo depende de una nueva generación de caballeros. ¡Dragón naciente! Ellos son los caballeros del Zodíaco. Juntos podemos hacerlo. ¡Nos están atacando! No dejen que se lleven la armadura dorada. Te doy mi palabra. Esto es algo que no podemos controlar. Los caballeros deben hacer cosas que las personas normales no pueden hacer. Eso fue increíble. Te lo dije. Ellos son los caballeros negros. Siento una fuerza malvada. ¡Tenemos que atacarlos juntos! ¡Seya, ahora! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Seya, activa tu Cosmo! ¡Ahh! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.